Vamos a ver. Emilio, lo más importante para aprender algo es la actitud que uno tiene cuando está aprendiendo. Si tienes una actitud pasiva de cachondeo de pasar no vas a aprender nada. Te vuelvo a repetir, el inglés como todo lo que tienes que aprender, puedes hacer un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Y tú ahora mismo estás en un círculo vicioso. No aprendo, no sé, me frustro, y como me frustro, no aprendo, suspendo, me frustro, como me frustro, no aprendo, suspendo, me frustro. Y eso es un círculo vicioso. La única manera de salir de ahí es ponerse a estudiar. Y no pensar en absoluto, para nada, en otra cosa. Yo voy a estudiar, voy a estudiar, voy a estudiar, que estudiamos y que suspendemos. Ah, vale, menos mal. Pues hay veces que va a suspender aunque estudie, pero la tendencia es ahí subiendo de nota, la tendencia. Ahora, si tú dices que estudie y te tira toda la tarde delante del libro sin estudiar de verdad, porque tú sabes lo que es, entonces tenemos un problema. Vamos a ver, ¿cómo se forma el pasado continuo? ¿Qué verbo? Sailing. Navegando. Sailing, keeps me waiting. Sailing, keeps me waiting. Yo estaba navegando, tú estabas navegando. Y... Y otra cosa importante es la pronunciación, ¿vale? No, a mí la pronunciación no, porque tú estás en un entorno donde el idioma es muy importante. Y tú cuando salgas al mercado laboral en el futuro, vas a tener más oportunidades de trabajar si sabes inglés que si no sabes inglés. Y saber inglés no es escribir hace un examen. Si no es speaking, speaking, speaking. ¿Vale? De modo que a mí la pronunciación no. She was sailing. Y luego, que nunca se sabe si vas a ser actor. Entonces ya sabes inglés, ya te puedes ir a Hollywood. A ver, si te digo que te voy a dar 20 millones de dólares por 3 semanas de trabajo, ¿tú quieres o no quieres? Pues ya está. 17, 16. Emilia, ¿está copiando esto? Es que mi profesora, doña Laura... Uy, aquí me he equivocado. They were... Negativa. ¿Cómo es la negativa? I wasn't sailing. Ana, ¿te quieres callar la boquita que llevo toda la rascosante? ¿Cómo es la siguiente? ¿Cómo es la siguiente, Emilio? Dímela. No la voy a escribir. Dímela. Venga, sigue. You weren't sailing. 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 ¿Vale? A lo que te dice el médico, Siquilla. ¿Cómo es la题? Sí. ¿Qué es la siguiente? ¿Cómo es la siguiente? Venga, ¿cómo es? No. No. Muy bien. Emilio, Yulema lo ha dicho. Y tú estabas en tu mundo. No, no lo has escuchado. Ahora dilo tú. Sailing. 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 YG sailing. Bien. YG sailing. Bien. 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 Sailing gets me waiting.